Música Cantaré Nel blue Dipindo de blue Felice Estar en la azul Y volando, volando Felizo me encuentro más alto Más alto que el sol En la playa, en el mundo Salejo despacio de mí Una música dulce Tocada solo para mí Volaré Cantaré Cantaré Nel blue Dipindo de blue Felice Estar en la azul Y eso fue un sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano Y la cara a la azul Y de proviso En el lento rápido Me llevo Y me hecha ir a volar En el cielo infinito Volaré Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Nel blue Dipinto de blue Felice Estar en la azul Volaré Volaré Oh, 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 oh Cantaré, oh, oh, oh Cantaré, oh, oh, oh Volaré Y eso fue un sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano En la cara a la azul Y de proviso en el lento rápido Me llevo Y me hecha ir a volar Volaré en el cielo infinito Felice Felice Estar en la azul Nel blue Dí, 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 dí Gracias por ver el video.